Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Bueno, os dije que os iba a ir haciendo actualización de lo que íbamos a ir haciendo durante toda la semana y demás. Hice 11 días de carga, el peso empezó a subir un poquito, hasta 58,5 de 57,2. Así que ahora lo que vamos a hacer es quitar los estimulantes termogénicos, monsters, café y todo lo que son estimulantes de cualquier tipo. Más que nada, para dar un poquito de respiro a las glándulas suprarrenales, porque sí que es cierto que yo, en concreto, abuso un poco de lo que son estimulantes, bebidas energéticas, café y demás. Así que vamos a dar un respiro, vamos a cortarlos totalmente, a ver qué tal el primer día, espero superarlo, porque la verdad que son las 11 de la mañana y estoy ya medio muerta. Esta semana entro a trabajar por la tarde, por tanto, bueno, al mediodía, hasta la noche, y lo que estoy haciendo es levantarme un poquito más tarde, porque llego más tarde a casa y demás. Entonces lo que os comento, fuera estimulantes y volvemos a la descarga. Solo carbohidratos en la primera comida del día, así que lo que voy a hacer es comprar tortitas de maíz, que ya sabéis que me encantan, porque a nivel saciedad no es lo mismo comerme un trocito así de pan, que comerme esto de tortitas de maíz, que pues visualmente es mucha más cantidad y bueno, sacian más, ¿vale? Así que dicho esto, nos vamos a entrenar y nos vemos en el gimnasio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y después del entreno me muero de hambre, así que voy a hacer ya la primera comida, que va a ser un paquete de tortas de maíz. Por aquí llevo mis salvavidas, que cuando estéis en preparación, pues las podéis incluir perfectamente. Y por aquí tengo también la cantidad de pollito que me toca ahora, así que vamos a comer, porque me muero de hambre. Es la una del mediodía y como entreno en ayunas, pues he tenido que esperar hasta ahora. Pero madre mía, los días que estoy de tarde y estoy en descarga es terrible. Y bueno, antes de hacer la primera comida, me como un par de gelatinas para estar un poquito más saciada y esto lo contabilizo como líquido. Así que de la cantidad de agua que tengo que beber, que son 4 litros, entre 4 y 5 litros, le descontaría pues 125 de cada gelatina que me tome, ¿vale? Así que nada, pero merece la pena porque me tomo dos y ya empiezo a comer un poquito más saciada y no paso tanto hambre. También voy a incluir una pieza de fruta en desayuno, ¿vale? Después de entrenar, plátano que me encanta. Y cuando vienes de comer, de hacer la carga y te toca el primer día de descarga, ¡ostras! Se lleva un poquito peor, la verdad. Y es que estoy pasando hambre hoy. Seguramente mañana ya me haya habituado y no tenga ningún problema, pero hoy en concreto estoy pasando hambre. Así que me voy a hacer mi bocadillo de pollo y tortita y nos vemos en la segunda comida. Bueno y ahora sí por aquí tenemos la segunda comida, que sería pollo con frutos secos. Podría añadir vegetales, pero últimamente me están sentando un poquito mal, así que he bajado bastante la fibra porque me estaban dando unas digestiones muy malas. Por aquí tengo la sal. Estos son los que compro, que son naturales. Lleva avellanas, lleva nueces y almendras. Por aquí mi agüita. Así que vamos a comer que esto me sabe a gloria y me subo arriba a trabajar. Nos vemos en la tercera comida. Voy a hacer la tercera comida del día. Ya es por la tarde, ya está ocurrando un poquito. La verdad es que la energía la tengo ahora mismo por los suelos, ¿no? Lo siguiente. Y se me ha antojado algo dulce, pero que pueda incluir en la preparación o que pueda tomar ahora. Así que me he cogido dos flanecitos. Los sprou, que seguramente ya me los habéis visto en algún vídeo. Que es la comida que voy a hacer ahora y me quedaría una comida únicamente. Que esa sería por la noche, cuando llegue a casa, que también os la voy a enseñar. Ahí incluyo proteína, intentaré algo de vegetales a ver qué tal me sientan. Y frutos secos o aguacate o alguna fuente de grasa. Y bueno, eso sería lo que me queda. La verdad que se me está haciendo un poco cuesta arriba con el horario de trabajo de tarde. Porque cuando estoy por la mañana, al final salgo a las 4 y bueno, se me hace mucho más ameno. Puedo descansar antes y que yo normalmente estoy acostumbrada a irme a la cama a las 8 y media, 9 de la tarde-noche. Y hoy salgo del trabajo a las 9. Entonces al final se me hace un poquito más largo. A las 9 y a veces a las 10 cuando estoy de tarde. Ya no porque tenga hambre, sino porque me pesa la vida. Lo que noto es mucho cansancio y como un poco de mareo incluso. Pero bueno, os voy a enseñar cómo me como los flanjitos que además me los voy a tomar con la suple. Bueno y por aquí los tenéis. Son así y lo que hago es añadir la suple así. A quien le cueste tomarse la suplementación, esto le puede ayudar a tomarla incluso con un yogur. Y lo que hago es tomar el omega 3, el aceite de unagra, el multivitamínico y el NAC. ¿Vale? Y así para mí es mucho más sencillo. Cojo un poquito de flan con la pastillita y para adentro. Y es que de esta manera la pastilla ni se percibe porque te tragas la cucharada como con un queso fresco, con un yogur. Lo que pasa es que esto solo nos aporta proteínas. Por eso lo he incluido porque no tengo carbohidratos en esta comida. Y haces así, te tragas la pastilla y ni te enteras. Para los que os cueste tomar pastilla, anotas este truco porque merece la pena. Voy a comerme los flanes y nos vemos en la cuarta comida que la haré ya en casa. Así que os la enseñaré en un ratito. Nos vemos después. Después de todo el día ya estoy por casa con la cenita por aquí. Que ahora os la enseño bien. El día se me ha hecho eterno. Es el primer día de descarga. Vengo de hacer la carga con hidratos en todas las comidas y demás. Y justo hoy me tocaba el día de descarga. Que solo tengo carbohidratos en el desayuno. Madre mía, se me ha hecho eterno. Venía a casa mareadísima. Como que el cuerpo no estaba acostumbrado. Imagino que mañana será un poquito mejor. Y espero. Porque encima en la tienda llegan pedidos. Y te tienes que estar subiendo y bajando las escaleras. Y estaba con un mareo increíble. Pero bueno. Os voy a enseñar lo que voy a cenar ahora. Que es pollito con aguacate y un poquito de verdura. Esta sería la cena. Que es aguacate con pimiento y pollito. Y lo que voy a hacer es tomarme en cuanto cene la melatonina. Porque si no me va a ser imposible descansar. Vamos, 100%. Porque con esto yo no noto que caiga nada en el estómago. Y bueno. Os voy a dejar este vídeo. Lo voy a unir con el fin de semana. Con el domingo. Que el domingo creo que es el último día que haré de descarga. Seguramente. O sea que el domingo que tengo tiempo. Que no trabajo y demás. Os empezaré a grabar. Así que voy a cenar. Y nos vemos el domingo por la mañana. Buenos días. Empecé la descarga el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es domingo. Y la verdad que la semana la he llevado regular. Pero por el cambio de turno. De horarios de trabajo y demás. Ya que yo normalmente trabajo por la mañana. Luego por la tarde sí que es cierto que me pongo un ratito con las asesorías. O a contestar whatsapps durante el día. De gente que llevo tanto la dieta como el entrenamiento. Pero digamos que el horario fijo de estar en la tienda normalmente es de 10 a 4. Entonces me ha partido un poco la semana el cambio de horario justo con la descarga. De hecho el miércoles que fue el día que empecé. Y lo que habéis visto justo. ¿Vale? Que grabé todo el día del miércoles y hasta hoy no he vuelto a grabar. Fue fastidiado. Estuve muy cansada. Una sensación de pesadez en las piernas. De no poder ir con la vida. O sea como de ir a rastras. Pero más que nada es bueno por lo que os comentaba un poco ¿no? Yo estoy habituada a acostarme a las 8 y media, 9 de la tarde noche. O sea soy una persona que me acuesto siempre a esa hora. Nunca suelo estar más tarde de las 10 en la cama. A no ser que pase lo que sea o que quedemos para cenar o lo que sea. Pero me destrozó la semana el cambio de turno, de horario. De hecho hice la descarga de cafeína pero un Monster diario me he estado tomando. Porque no, es que no aguantaba. O sea me caía por los suelos. Y de hecho bueno le hablé con mi preparador. Le dije oye puedo tomar un Monster o algún estimulante. Me dijo sí lo único que no vamos a tomar son termogénicos. Para pues eso lo que os comenté. Para dar un respirito al cuerpo también. Que a veces es necesario. Pero es que de verdad no aguantaba. O sea yo pensad que me estoy acostando la semana que estoy de tarde. Me estoy acostando a las 11-12 de la noche. Y a las 5 y media estoy ya en pie. Me pongo a hacer cosas. Preparo los tuppers. A las 7-8 de la mañana ya estoy haciendo el cardio. Para poder desayunar. Que lo que estoy haciendo ahora es los días de descarga que paso más hambre. Me hago el cardio. Desayuno. Y me voy a entrenar después. Entonces bueno al final no paras. A las 12-1 estoy más o menos terminando el entreno. A la 1 y media me voy para el trabajo. Entro a las 3. He estado entrando un poquito antes para poder salir un poquito antes también. Pero vamos que ha sido una semana caótica. Tengo sensaciones muy malas. Muy cansada. Mareada. En fin. Hoy es domingo. Le tengo que pasar el feedback y los pesos y demás a mi preparador. Le tengo que mandar mi estado físico actual. Por eso estoy así. Con mis super tacones. Para mandarle fotos, pesos y demás. Y yo creo que hoy vamos a empezar a cargar. Hoy domingo. Ayer por si acaso compré tortas, compré pan. Por favor. Por favor. Que empecemos a cargar hoy. Por favor. El peso se ha estancado. Se ha me quedado en 57,9. Día arriba. 58. Otro día 58,1. Otro día 57,9. Otro día 58,57,9. En fin. 57,9 esta mañana. Y nada, le voy a mandar todo a Dani. Os voy contando cositas. ¿Vale? Así que os voy a dejar con mi estado físico actual. Después del check y el cardio, aquí tengo la primera comida del día. Sigo en descarga, así que mis únicos hidratos serían esta comida, que es el desayuno. 80 grámitos de pan, ¿vale? Por aquí tengo pollo, aguacate y ya le he echado la sal, como podéis ver. Igual, 4 litros de agua, 4 gramos de sal. Y en cuanto empiece la carga, os haré un nuevo vídeo, ¿vale? Así que voy a comer y nos vemos en el próximo vídeo. üzame, el próximo vídeo.